Jair Bolsonaro ya está fuera del hospital de Florida en Estados Unidos en el que había sido ingresado por dolores abdominales. Ha salido en contra de las recomendaciones de los médicos y ya está en su residencia de Orlando. Entre tanto, se sigue investigando su posible implicación en el asalto del pasado domingo. La justicia estudia cómo se pudo financiar el intento de golpe. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado que se bloqueen las cuentas y los bienes de Bolsonaro. Además del expresidente, también se investiga otros altos cargos relacionados con Bolsonaro. El Tribunal Supremo ha ordenado el ingreso en prisión del exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia, que también está en Estados Unidos, aunque ya ha confirmado que se va a presentar ante la justicia. Más de 700 personas continúan detenidas por los ataques del domingo. Se sospecha que pudieron ser financiadas por un centenar de empresas. Desde el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre, centenares de bolsonaristas radicales se instalaron aquí y montaron este campamento frente al cuartel general del ejército en Brasilia. Y desde aquí, el pasado domingo, a apenas ocho kilómetros, llegaron hasta el corazón político de Brasil para tomar, para asaltar y vandalizar los tres poderes del Estado. Los campamentos bolsonaristas ya están desmontados en todo el país después de dos meses de protesta y pidiendo un golpe de los militares para evitar la asunción de Lula da Silva, solo quedan montones de basura y los restos de lonas y carpas de campaña. Se sospecha que un centenar de empresarios estuvieron detrás de financiar la infraestructura de los radicales bolsonaristas. Más de 700 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Otros 600 detenidos han sido puestos en libertad por razones humanitarias. Y en el marco de las investigaciones, un juez de la Corte Suprema ha ordenado la prisión del secretario de Seguridad de Brasilia. Un fiel aliado de Jair Bolsonaro fue su ministro de Justicia y días antes del ataque viajó a Estados Unidos.